Estaba destinado desde antes, pero fue manifestado ahora por causa de vosotros. Ay Dios mío, esto está para que tú te levantes y grites, porque si Dios guardó a Cristo y no lo reveló antes, fue porque Dios estaba previendo que por ahí venían unos cuantos incapaces, gente que no podría depender de ellos mismos, gente que no podría acercarse a Dios por sus méritos, gente que necesitaría a Dios para... Lo ocultó, lo guardó, solo los que descubrieron ese secreto se conectaron. Este camino fue diseñado para ti y para mí. Cuando Dios diseñó el camino, en Isaías dice, el que anduviera en este camino puede ser el hombre más bruto del mundo si anduviera en este camino. Por más torpe que seas, si anduviera en este camino. Por más que tú falles, si anduvieras en este camino. Por más errores que tú cometas, si anduvieras en este camino, no se extravieras. Porque este camino fue diseñado para la gente incapaz. Por eso yo doy gloria a Dios cuando yo noto que mis incapacidades me limitan. Porque como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo no puedo, entonces Dios puede en mí. Cuando yo no sé cómo hacerlo, Dios me toma de la mano. La Biblia dice en Salmo que Dios quemará y guiará de la mano a los pecadores. Este es un camino diseñado para los incapaces. Si le da alguien, esto es para mí. Por eso Romano donde leímos, Pablo acusa a todos. Y dice, somos mejores que ellos, refiriéndose a los judíos. En ninguna manera. Dice él, ya hemos acusado a judíos como gentiles. Ninguno tiene capacidad de andar en el camino de Dios. Porque todos se desviaron, todos a una se corrompieron. Y entonces él dice, pero se ha manifestado la justicia de Dios que es por medio de Cristo. Un camino diseñado para los incapaces. Gracias.